Bienvenidos amigos, ha llegado el día, ¿qué día? El día donde le vamos a dar gracias a las personas que hicieron posible este momento, el momento de que Lani y José Aquistán reciba los atuendos de parte de la obra aventurera que nos lo hizo llegar Salinas por medio de una gran persona que le mandamos un saludo muy especial que se llama, no puedo decir su nombre porque me dijo no vayas a decir, es de Tijuana, gracias, tú sabes quién eres, gracias, gracias a ti de Tijuana por orquestar todo esto, con ustedes Lani, Lani mírenlo, aquí está ella, por esta entrevista, este momento tan agradable, gracias a mi padrino de Padrino Gilbert, verdad que él es como mi representante, de verdad que estoy bien entusiasmada, se ha amado como sea, y me siento muy alegre y muy contenta ahorita este día, gracias a Dios y bendiciones para todos, ok, aquí tenemos a José, José, hola José, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ok, miren, en primer lugar vamos a ver lo que ellos hacen porque hay personas que no saben, estos cojines que ellos los hacen a mano, completamente, ¿verdad Lani? Sí, los hago a mano, ¿cuánto te tardas en hacer esta clase de cojines? Este arte, este arte lo hago yo casi, me tardo casi como 15 días, 15 días, ajá, y los de su nombre un poquito menos porque lo demás es su nombre, ajá, y hay el logotipo, hay un nombrecito bonito, con su nombre divino, ajá, gracias, y los demás porque son pues más figuras, me tardo un poquito más, y porque son bordados, ajá, son tejidos, y esto se encaje, manta, ajá, y lo que lleva el relleno, ajá, y son cuatro, cuatro partes de trabajo que hago, ok, y lleva sus detalles, ok, la idea principal de este, estos videos es porque hoy se le va a entregar, como les dije, todo, la juada, atuendo, bisutería, yo no sé ni qué llamarle porque ni yo he visto, nomás sé que es una maravilla, reitero el agradecimiento a la persona de Tijuana, y a Javier también, a la persona, mi amigo de aquí, o sea, todos hicieron lo imposible, pero más la de Tijuana, mis respetos para esa persona, bueno, entonces, este, mucha gente me dice, Gilbert, que yo quiero uno, que yo quiero uno, miren, yo estos, cuando ellos hacen uno, yo se los pago, y yo pues los regalo, o, he nomás mandado uno lejos, ¿por qué? ¿sabes cuánto cuesta mandar un cojín? 18 dólares, se lo mandé a Ninet, ella lo compró, me mandó 20, yo gasté 18, o sea, gané 2 dólares, pero le digo, mal estampilla, pero le digo, de eso no se trata, de eso no se trata, entonces, a ellos ya se los pagué, yo soy su fábrica, sí, Elsie Ocasio, Elsie Ocasio, me dijo, Gilbert, ahí te mandé, este, para que les des, un, no sé si 20 dólares, sacada aquí, en algo así, ella es de Puerto Rico, mándale un saludo a Elsie, Mucho saludo, Elsie, Elsie, es puertorriqueña, y vive en Nueva York, hasta Puerto Rico, tierra, entonces, miren, que quede bien claro, aquí nadie, no se trata de pedir dinero, yo no pido absolutamente nada, A esta persona, se lo permito, porque tiene años, y yo quiero palatal, y todo, pero hasta ahí, bueno, vamos a esperar, entonces, a que llegue el asistente, para que empiece, pues ya, la entrega de los sacoades, con permiso, ahorita volvemos.